¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ay! ¡Garrá la iglesia! ¡Garrá la iglesia! ¡Garrá, agarrá lo bien! ¡Ay! 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 ¡A mí papá! Miren por aquí tú Miren Miren Está nervioso Está padrísimo Si la gente supiera, yo ahora digo a todo el mundo que pueda lo voy a decir Y es un negocio, la gente yo creo que saca mucho dinero de eso Y yo sí vimos que compraron muchos perros el fin de semana Entonces pues ojalá esos perritos no estén enfermos Ojalá y la noche no se nos muera Gracias por ver el video Gracias por ver el video